¡Muy buenos días! Bienvenidos a Reporte Federal de esta edición de viernes. 10 de julio, un día fresquito, hoy nublado ayer, un día espectacular. ¿Qué tal? Buen día Juan Manuel Robledo, ¿cómo anda? Buen día Marce Herrera. Sí, hoy la temperatura de 8 grados, como bien decís vos, que parece que se avecina la lluvia, aunque no hay pronóstico de lluvia. 8, bueno, nuestro quinto día del programa en este 10 de julio, día del comercial. Así que saludamos a los que pueden ejercer su oficio, su profesión en época de cuarentena y a los que no también. Obviamente feliz Día del Comerciante para ellos. Exactamente. También se celebra el Día de la Ganadería, porque un día como hoy, pero de 1854 se fundaba en Buenos Aires, perdón, de 1866 se fundaba la Sociedad Rural Argentina, en 1866. En 1854 se fundaba la Bolsa de Comercio, por eso el Día del Comerciante y el Día de la Ganadería. Bueno, tenemos los... La lectura de los principales periódicos de nuestro país, principalmente el diario de Pilar, el regional, en su versión digital. Este domingo, violento intento de usurpación terminó con policías heridos y patrulleros dañados. Titula con foto acompañada ocurrió en Celaya, los uniformados fueron atacados, palos, paradas y pedradas. Con un hacha dañaron dos móviles de la policía, cuatro personas fueron detenidas. Otra noticia, este jueves Pilar superó la barrera de los 800 casos. Se reportaron 34 con nuevos contagios, ya son 803 los contagiados desde el inicio de la pandemia, la mitad de ellos ya de alta. En Palmas del Pilar cierran INSI por un caso de COVID en un empleado. Y una nota solidaria, esto funcionó y sucedió ayer por la tarde, la foto del día, las peñas de los cinco grandes unidas por los más necesitados, hinchas de River, Boca, San Lorenzo y Racing e Independiente, se juntaron para organizar la primera de una serie de ollas populares en los barrios más necesitados por este tema de la pandemia. Estos son los principales títulos en www.pilaradiario.com. Bueno, muy bien, y con respecto a los diarios a nivel nacional, tenemos el diario Crónica, que como nota central, dice, preocupación en ascenso, luego de que la AFA diera el visto bueno a las medidas preventivas para el retorno aún sin fecha a las prácticas, Crónica habló con los jugadores y técnicos de categorías del ascenso, para ver cómo se va a seguir. Está la aprobación del protocolo para volver a entrenar. En la parte superior del diario, que no falte comida ni abrigo, es el lema de un club de Avellaneda y organizaciones benéficas de Moreno y La Plata, que proveen de alimentos y vestimenta a quien los necesita. Un ejemplo de solidaridad. En el margen de derecho, el Leeds de Bielsa dio otro paso gigante hacia la Premier League. El equipo del Rosarino aplastó al Stoke City por 5 a 0 y que hoy está cada vez más cerca de retornar a la primera división inglesa después de 16 años. Falleció Agustina Leso, el prestigioso director teatral de 84 años. Había estado internado un mes con COVID-19. En la parte inferior de la portada, vine a terminar con los odiadores seriales, decía Alberto Fernández en forma contundente ayer, en un acto en la 9 de julio, que fue acompañado de manera virtual por los gobernadores. El mandatario lanzó un mensaje a la oposición, a la que le pidió responsabilidad. Además convocó a los sectores a trabajar en una Argentina pos-pandemia. También, mucho más chiquito abajo, agresiones a la prensa en el obelisco, banderazo y ruidazo en contra y a favor del gobierno y de la cuarentena. Esta fue la portada del diario Crónica. Pasamos a Clarín. A Clarín que en este viernes, el 10 de julio, tiene títulos muy parecidos a los que leíste en Crónica. En el superior, Agustín Aleso, la diosa a un maestro, actor, director y formador de grandes referentes del teatro argentino, murió por COVID-19, tenía 84 años. También en una nota deportiva, Leeds de Bielsa, más cerca de llegar a la Premier, volvió 5 a 0 al Stoke City y sigue líder, faltando cuatro fechas. Nota central, principal, en el centro del diario, tema del día, manifestación ciudadana en el día de la independencia, marchas en la ciudad, en el conurbano y el interior con críticas al gobierno, como sucedió en el día de la bandera. Ayer volvieron las marchas de protesta y casi labrazos contra el gobierno. Los focos principales fueron otra vez el obelisco, algunos barrios porteños, la Quinta de Olivos y Mar del Plata. Nota del editor, Fernando González, Alberto cae en la trampa de la política extrema. Nota al margen, festejo patrio, Fernando Fernández duro en el discurso del 9 de julio. Voy a terminar con los odiadores, dijo el presidente de la nación, en una celebración patria con gobernadores por videollamada. El presidente anunció que va a terminar con los odiadores seriales, aunque no dijo a quién se refería. También saludó al peronista Juan Bansur y llamó mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. La foto que acompaña, como decíamos, a la noticia anterior con una aclaración. Obelisco otra vez eje de la movilización de la ciudad con la noticia que leía anteriormente. Se ve a un manifestante con la bandera argentina parado en el techo de un vehículo. Extremo inferior del diario Clarín, adaptado para el COVID-19, los contagiados se resisten a ir a Tecnópolis. Fue remodelado para convertirlo en un centro de asistencia ante el avance de la pandemia, tratando de descomprimir también los centros de salud del conurbano. Los pasillos tienen nombres de personalidades, desde Eva Perón y Fangio hasta Espineta, y los internados podrán barcine y caminar al aire libre. Otra nota más, Bages pide que le acepten un seguro para pagar la fianza. Quiere usar una caución sobre sus bienes embargados para cubrir los 5 millones de dólares. Esto lo titulaban con corrupción K. Y el último, el personaje, Jenny Añez, contagio de alto nivel en Bolivia. La presidenta dio positivo. Pero está bien y trabaja. También se contagió Diosdado Cabello, número 2 del poder en Venezuela. Estos son los titulares de la portada de Clarín de la fecha, hoy, viernes 10 de julio. Página 12, nota central. ¿Dónde está Facundo Castro? Y... Facundo Castro, este... Astudillo Castro, desapareció cuando iba rumbo a Bahía Blanca, el último 30 de abril. Este... Su familia, lo último que sabría sobre su paradero es que había sido detenido por no tener el permiso para circular durante el aislamiento social y obligatorio. Este... La OEA le envió una carta al canciller Felipe Solá y pide información. Así que... Este... Nuevamente la frase del presidente este... Vine acá para terminar con los odiadores seriales. A su lado, un título similar. El odio no usa tapabocas. La oposición organizó un banderazo contra el gobierno. Una de las consignas fue por la libertad de expresión y terminar con las agresiones, no a la prensa. Y por último, el... La portada del diario Lé. Canje por Centurión, se pregunta. Esto es la vida del club Racing Club. Con referencia a Boca, titulan en amarillo Golf de Boca, Mundo Ruso. Miguel Ruso, el técnico de Boca Junior, en una foto jugando al golf, como si no pasara nada, dice Miguel le saca jugo a una vida casi normal en Rosario y mientras sigue de cerca el día a día del club, vive el deporte al aire libre. Borrey River ya prepara la máquina. Su preparador físico personal dice que trabaja para ir a Europa ahora o cuando le toque. Bueno, son los principales títulos, ¿no? De los diarios del país. Y bueno, tengo algo más para contarle. Hoy también en el mundo se festeja el día de los Beatles, porque fue el retorno después de la gira por Estados Unidos. Y también se conmemora el nacimiento en Croacia del inventor Nikola Tesla, ¿eh? Un personaje para tener en cuenta. En 1856 y nacía Nikola Tesla. Bueno, hay buenas noticias. Son 9.31. Estamos llegando al final del programa. Hay buenas noticias en medio de la cuarentena. Por ejemplo, en la provincia de Misiones, para los que amamos el fútbol, ya se puede volver a jugar al fútbol 5 en la provincia de Misiones. Para el fin de semana tenemos... Viajemos, viajemos a Misiones. Sí, vamos. Yo no tengo ningún drama. Y para los que nos gusta ver directamente de casa, Liga de España juega al Barcelona con el Valladolid. Lo transmiten en vivo en ESPN. 14.30. Hay fútbol italiano. Si quieren ver a la Lazio, al Brescia, a la Juventus. Todo esto el sábado. Hay Fórmula 1. Y bueno, yo por lo menos puntualmente en la vuelta del fútbol en Europa y sobre todo de Messi, que nos gusta verlo tanto. Y tan seguido, porque ahora lo estamos viendo cada dos o tres días. Así que recuerden, el sábado, mañana, 14.30, para prenderse ahí ESPN 2. Temperatura para este fin de semana va a estar fresco. Hoy la máxima va a ser de apenas 14 grados. Sábado mínima 5, máxima 15. Y el domingo mínima 2, máxima 13 grados. Bueno, nos vamos escuchando al rey del compás, Juan D'Arienzo. Será hasta el lunes próximo. Que tengan lindo fin de semana. Un abrazo grande, Marce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!